Querido presidente del Grupo PROMECAL y editor de la Agencia ICAL, querido director de la Agencia ICAL, autoridades regionales, provinciales, locales, empresarios, todas las personas que habéis venido, amigos de la Agencia ICAL, es un placer estar en esta sala con todos ustedes. Es un placer de verdad participar en esta celebración porque se reconoce a los mejores de nosotros. A los mejores de cada una de nuestras provincias, a los mejores de nuestra comunidad autónoma. Y empiezo, por tanto, dando la enhorabuena a los ganardonados y a ICAL por cumplir también 30 años, nada más y nada menos. Estamos, por tanto, en una celebración y tenemos que dejar en las puertas los problemas. Así que estén tranquilos, porque no voy a hablar ni de financiación autonómica, ni de si hay estabilidad o no, ni de las elecciones generales que ya llaman a la puerta, ni siquiera voy a hablar de las 35 horas en la Administración autonómica. Porque hoy hacemos un reconocimiento, como he dicho antes, a personas de distintos ámbitos, todas ellas modelos en quien fijarnos y encontrar lo mejor de nosotros a través de valores universales, como son el esfuerzo, la constancia, la humildad, la generosidad y, sobre todo, la búsqueda de la excelencia. La cultura y el arte están perfectamente representados con el universal poeta leonés Antonio Colinas, merecidamente laureado con premios tan importantes como el Nacional de Literatura, el de Castilla y León de las Letras o el de poesía iberoamericana Reina Sofía. Con el músico de Medina de Ríoseco, Diego Fernández Magdaleno, en cuanto pianista de acreditado nivel y fama, especialmente en música española y música contemporánea. O con Pilar Rodríguez, auténtica referencia de la dirección teatral en Ávila e incansable trabajadora para iniciar a las niñas y niños en el apasionante mundo de las tablas. La solidaridad, la integración, la entrega a los demás se hacen presentes en personas como Concha López por su lucha en favor de la infancia y de la igualdad de hombres y mujeres a través de su ONG, la Fundación Plan Internacional. En el premiado por Salamanca, Manolo Muñoz, representante de otra organización de referencia social como es Proyecto Hombre y su permanente lucha contra los efectos de las drogas y de la marginación. El deporte, con el valor añadido de la especial superación, encuentra valiosos ejemplos en la burgalesa Cristina Gutiérrez, tres veces campeona de España, en una modalidad de todavía escasa presencia femenina como son los rallies. Y en el segoviano Javier Soto, cuyo esfuerzo le ha hecho merecedor de la calificación de mejor deportista sordo del siglo XX y aún le permite ejercer la docencia universitaria. La iniciativa empresarial encuentra un justo galardón en el empresario soriano Francisco Rubio, persona hecha a sí misma, capaz de identificar, desde luego, el nombre y la imagen de su tierra con la visión de esfuerzo y su futuro. La excelencia en la investigación y la docencia asociada a ella justifican el galardón otorgado a la zamorana María Victoria Mateos, hematóloga de reconocido prestigio y auténtico referente mundial por sus estudios en el mieloma múltiple. Y quiero dejar para última ocasión el reconocimiento a quien colaboró conmigo y yo con él, con Paco. Estuvimos trabajando juntos en aquel rescate, en el tremendo terremoto de Haití y, desde luego, un reconocimiento a ti y, en tu nombre, a todas las personas que día a día trabajan por el esfuerzo y el reconocimiento de todas las personas que padecen o sufren dificultades. Mi más cordial felicitación y mi más sincera enhorabuena a todos los premiados. Y hoy aquí también hacemos un reconocimiento a la agencia ICAL. Es quien nos ha convocado a todos 30 años de compromiso con nuestra tierra, 30 años de compromiso con Castilla y León. Se han hecho referencias de lo que pasa a lo largo de 30 años. En tres décadas, hace tres décadas, nuestro Estatuto de Autonomía tan solo tenía seis años de vida. La comunidad de Castilla y León era algo que se iba construyendo, que lo íbamos construyendo entre todos, que se iba descubriendo día a día y que precisaba, desde luego, de nuevos vínculos y también de bases sobre las que crecer y también en las que creer. En esos momentos, editores de distintas cabeceras de Castilla y León quisieron participar precisamente en ese crecer para contribuir con algo muy importante, como es la información. Desde entonces, la agencia ICAL ha estado siempre cerca de lo más noticioso en Castilla y León. Con un fuerte impulso en el año 2002, de la mano del Grupo PROMECAL, hoy bajo la experta dirección de Luis Miguel Torres, Luismi para los que tenemos el placer de conocerle, y más de 40 profesionales en las nueve provincias de nuestra comunidad autónoma. Con distintos contactos nacionales, internacionales, es un canal imprescindible en el flujo de información de nuestra comunidad autónoma, un elemento vertebrador y también integrador de primera línea. En el reconocimiento a su director y a esos 40 trabajadores, quiero hacer extensivo a quienes les presidieron en la dirección y también en los puestos de trabajo en todos los lugares. Pero, señoras y señores, si hubiera que encontrar las razones del éxito de esta agencia que le ha permitido prosperar durante estas tres décadas, yo destacaría, se han mencionado algunas de ellas, pero yo destacaría fundamentalmente dos. La cercanía y la profesionalidad. La cercanía porque Internet, las redes sociales, la prensa, la radio o la televisión generalista proporcionan, desde luego, una amplísima inmediata información global. Pero, junto a ello, ha sabido buscar un espacio propio para informar, para analizar lo local, lo próximo, lo más inmediato a nosotros, lo más cercano. Algo que las personas, desde luego, siguen reclamando y valorando. Ya decía el universal escritor, hace cinco años, uno de los premiados, José Jiménez Lozano, reivindicaba precisamente en ese momento esa prensa de provincias que es saber estar. Saber estar en la realidad diaria de sus gentes y que ha conseguido conocer de los acontecimientos, pensares, sentires imposibles de hallar en otras fuentes. Eso era lo que decía nuestro maestro Jiménez Lozano. En este sentido, creo que la apuesta clara por la información más cercana y atractiva de esta agencia para nuestros paisanos es parte fundamental de esa pervivencia en estos años y pervivencia para las cabeceras locales con las que cuentan algunas de ellas ya centenarias. Así lo entienden distintos medios de comunicación que cuentan con sus espacios propios de información local y autonómica, informando siempre de lo que nos atañe con rigor y profesionalidad. La segunda de las razones que yo daba como clave del éxito de la propia agencia ECAL. Nunca ha habido tanto acceso a la información como ahora. Por ello, incluso se puede llegar a pensar que es un exceso. Pero si no es bien tratado, se puede convertir ese exceso de información en algo tan nocivo como la desinformación. Podemos percibir una ingente cantidad de datos sin tener al final una idea clara de qué es lo que ocurre, de qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Y ahí la labor periodística, la labor del periodista con mayúsculas, del periodista 100% es esencial. En unos momentos en los que el mundo ve todo, informa de todo, valora todo, el buen periodismo es una herramienta básica para poder aportar claves que permitan comprender, para desnudar las apariencias y ofrecer la realidad. También para llegar al fondo de las cosas y desenmascarar la mentira y las falsas realidades que hoy se difunden con tanta rapidez. Es imprescindible, por tanto, contar con un periodismo responsable, con un periodismo también profesional, de lo que hablaba antes, capaz de aportar con objetividad, con veracidad y también con sentido para que cada persona forme sus propios juicios de valor sobre la realidad y tome las decisiones oportunas. Un periodismo riguroso es el mejor antídoto contra el uso perverso de la información. Como decía Josep Pulitzer, una opinión pública bien informada es nuestro tribunal de última peleación y, por ello, las naciones prosperan o decaen al mismo tiempo que su prensa. Quienes forman parte de ICAL vienen demostrando este compromiso profesional desde hace tres décadas y, de ahí, ese prestigio y, por tanto, también la confianza que se han ganado, esa autoridad moral que les respalda día tras día. Con profesionales que sienten esta tierra, que la conocen, que conocen a las gentes de esta tierra, que se sienten cerca de las personas de nuestra comunidad autónoma. Un compromiso que hoy yo humildemente reconozco y que quiero agradecer aquí públicamente. Solo espero, y así se lo pido tanto al presidente como al director de la propia agencia, que ese compromiso permanezca, que la agencia ICAL, al igual que otros medios y profesionales, sigáis al servicio de las personas de esta tierra, que sigáis evolucionando con ella y siendo un fiel reflejo de su realidad, sus aspiraciones y sus anhelos, que son esos anhelos, aspiraciones y realidades de todos los que estamos aquí. Nosotros los queremos compartir con todos vosotros. Muchas gracias.